This is the Remix, DJ Lore Bombas josep, yo bosep, 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 yo bosep Concha, puja, frisa, pobre Sabe lo que quiero, gasolina y alcohol Concha, puja, frisa, pobre De que a mi tiempo vente a toque Yo a veces te deseé Y en que te enamoré Con doña Otero Y con uno nos fuimos de piso Yo a veces te deseé Y en que te enamoré Con doña Otero Y con uno y el paliza Hasta que veas que no puedes amar No voy a pagar, no chocarte, por lejos Bailando toda la noche conmigo te espera Con mi gato escudido que es una soltera Tranquila, que sea solo un beso Tranquila, si solo seguimos A toda la parte haré todo lo que me piden Tranquila Con doña Otero Y con uno nos fuimos de piso Con doña Otero Y con uno nos fuimos de piso Ese número Le va ales Conmigo nadie Con oreja Con oreja Ese número Lo dije Ese número Ese número Ese número Cuatro, veinte, cuatro, siete, tres, cuatro, esto es la de la luna, no lo metes. Lo que es que se broma el inventé a los diecisiete. Cuida un beso, doy una mirada, dedica a mi boca, no pertenezas. Cuatro besos un beso en nada, eso no es nada. No aventura, diga. Cuida un beso, una mirada, dica a mi boca, dedica a mi boca, dedica a mi boca, cuida un beso, un beso, que eso no es nada, eso no es nada. Con este TLC, siempre te enamoré. Comida, te lo veré. Y con uno nos fuimos felices, todo decirte beso. Le enamoré. Cuando ya quedó otro raid, y como no fuiste al paraíso. Jaquillo y Suiza. Cometándose low baby. Jaquillo y Suiza. No hay invidado. Me poneando siempre tu corazón. Ing beso saltaba. Museo y la apar Königou administrarme. Solo